Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos II tiene el uso de la palabra para la presentación del dictamen a nombre de la comisión. Senadoras, senadores, pueblo de México, hoy es un día de mucha alegría en el que muchas y muchos mexicanos tenemos la gran oportunidad de reflexionar profundamente cómo lograr la transformación profunda de México. Y no hay que ir muy lejos, basta leer un poco para encontrar a los grandes hombres de la historia, como Nelson Mandela, que nos deja la receta del arma más poderosa que puedes dar a tu pueblo para cambiarlo. Y dice que es la educación, el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, para cambiar el pueblo. Quienes aprobamos el dictamen que está en comento coincidimos en que la educación es un derecho humano que constituye un elemento fundamental para el desarrollo de la sociedad, que es condición indispensable para lograr el progreso de nuestro país en condiciones democráticas, justas e igualitarias. Es por ello que el Estado, a quien le corresponde la rectoría de la educación y la obligación de implementar políticas públicas, retoma su lugar. Quien proveerá de los bienes y servicios necesarios para garantizar que todas las personas cuenten con una formación académica de forma gratuita y ajena a cualquier discriminación que permite el desarrollo de todas sus capacidades cognitivas, intelectuales, físicas y humanas, como elemento principal y primordial de la formación de su personalidad. En este sentido, la minuta que aprueba el dictamen tiene como propósito reivindicar las directrices constitucionales en materia educativa para que la administración pública pueda dar debido cumplimiento a las obligaciones estatales relativas al derecho a la educación, velando en primer lugar por el interés superior de la infancia y de los educandos en general, pero también por los derechos de las personas e instituciones dedicadas a la labor de enseñanza en cualquiera de sus niveles. En dicho tenor, el dictamen que se propone a su consideración cumple con los objetivos previamente señalados, pues atiende aspectos sustanciales como los que enunciaré de manera muy breve. Primero, garantizar el derecho de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes a su inclusión al sistema educativo nacional desde la enseñanza inicial hasta la superior. Dos, reafirma la rectoría del Estado sobre la educación, terminando con la injerencia de organismos ajenos a los intereses nacionales. Tres, establece que para el ingreso y promoción magisterial se ponderen los conocimientos, aptitudes, profesores, experiencia docente, se eliminarán los exámenes estandarizados y se reconoce el derecho a las maestras y los maestros a la capacitación y la actualización. Cuatro, se fortalece la educación normal, reconociendo en ella su papel fundamental para la formación docente. Cinco, agrega el enfoque de derechos humanos con perspectiva de género en los planes y programas de estudios. Seis, se fortalece y se fomenta el estudio de las ciencias y humanidades tales como historia, geografía, civismo, filosofía, tecnología e innovación, lenguas extranjeras e indígenas del país, las artes, la educación física, el deporte, una educación integral, entre otras. Por supuesto, tomando en cuenta las materias básicas como español, matemáticas y la lectura. Así como la promoción de estilos saludables de vida y, algo importantísimo por primera vez, el cuidado del medio ambiente y lo que tanta falta le hace a México la cultura de paz. Siete, establece criterios que orientan la educación para que sea equitativa, inclusiva, plurilingüe, intelectual, integral y de excelencia, extendiéndola como el mejoramiento pleno que promueve el máximo logro de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico y fortaleciendo los lazos escuela-comunidad. Ocho, se elimina el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y se crea uno nuevo que coordinará el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, encargado de realizar estudios, investigaciones y evaluaciones diagnósticas. Nueve, se respeta y promueve la autonomía de las universidades. Diez, se reconoce por primera vez que los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para la enseñanza, por lo que se garantizará por primera vez en la Constitución que los materiales didácticos e infraestructura sean suficientes y adecuados. Once, se señala expresamente la responsabilidad de supervisión de los padres, madres o tutores respecto al progreso y desempeño educativo de sus hijos y pupilos. Doce, se precisa que la enseñanza inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Trece, se especifica que en la regulación del sistema de carrera de las maestras y maestros se deberá dar certeza sobre los criterios que se adoptarán al considerar los conocimientos, aptitudes y experiencia necesaria para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Se señala que para el diseño de los planes y programas de estudios se contemplará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, de los diversos actores sociales involucrados en la educación, así como los estudios que consideran las realidades y contextos regionales y locales, lo cual permitirá atender de manera específica las necesidades conforme a sus destinatarios, además de considerar experiencias comunitarias exitosas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Quince, se establece el criterio de educación inclusiva para que se tomen en cuenta las capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. Se establecen los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras conforme a procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos para la mejora de la educación. Se garantiza el acceso a la educación superior para personas que cumplan los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. En este orden de ideas es innegable que no es una reforma perfecta, que seguramente mucho tendrán que hacer las próximas legislaturas, pero sería de una mezquindad histórica negar la generosidad de esta iniciativa que pretende darle a los mexicanos la educación que tanta redención le hace a nuestro pueblo. Por lo tanto, la propuesta representa para el sistema de educación en nuestro país el fruto arduo de un proceso de análisis y de liberación parlamentaria donde fueron escuchadas las voces de representantes de todos los actores involucrados. Por todo lo anterior, invito a esta Honorable Asamblea a votar favorablemente el dictamen que se pone a su consideración, pues con ello no sólo se atiende a las necesidades actuales a un proyecto de gobierno, sino que sienta las bases constitucionales para una verdadera política de Estado que genere un paradigma educativo de excelencia en el que los derechos del educando y del educador se garanticen por igual. Nunca nadie dijo que los cambios son fáciles. Adelante pueblo de México, la transformación la lograremos entre todos. Que viva la educación pública de México y los maestros y maestras mexicanas. Es cuanto.